Para posteriormente puedes pasar a la parte aplicativa Y en la parte aplicativa pues es un code lab Les voy a pasar un short link, al final de la presentación ya está Para que ustedes ya nada más la pongan en Chrome, accedan Y ya puedan tener acceso a esto Con esto ya no tienen que instalar nada Entonces de todo modo ahorita les voy a explicar Esto ya les da run en la nube y también precompilación o algo así Tiene un intérprete de Python Entonces es como si estuvieran programando en su browser Y ya les empieza a bajar los resultados Entonces ya está como super cool Lo que les comentaba por aquí es que a esto todavía le voy a agregar más cosas Entonces si le dan por ejemplo en file copy Les va a generar una copia de este archivo de acá Pero no del que va a estar modificado en esta semana Porque igual ahorita nada más tenemos como datos dentro de este ejemplo Y son como datos pues que nosotros estamos metiendo duros dentro de la consola Entonces pues no tiene como mucho dinamismo Los próximos pasos que voy a hacer es agregarle la conexión a una API Y estar trabajando con esa API para estar consumiendo datos en tiempo real ¿Sale? ¿Si se escuchó bien allá en la pantalla? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Me avisan cuando vaya a empezar? ¿Sí? ¿Ya empezó? Ah, diablos Avísenme Sale Bueno, me presento de nuevo Yo soy Martin Uno de los community leads de la comunidad de Facebook aquí en México En específico de la Ciudad de México Actualmente colaboro en la parte de Data Science y Machine Learning y Deep Learning En este tipo de paradigmas He trabajado desarrollando chatbots y es donde tengo como mi target Actualmente también estoy generando unos codelabs Para que ustedes puedan aprender PyTorch Que es una librería, una biblioteca de Facebook Que les permite trabajar errores y optimización de código Utilizando la GPU a todo lo que da Para hacer ahora sí que cosas de Deep Learning y redes neuronales Aquí hay uno de los proyectos que tenemos Que justamente es el programa de mentores En el cual juntamos como a pequeña gente Les brindamos una beca para que estudien en Data Science, en Data Camp O Front en alguna plataforma de desarrollo web Y se juntan con un mentor que los empieza a guiar en este campo Cuáles son las especificaciones, cuáles son los temas Qué es lo que tiene que ver Cuál es más o menos el panorama de lo que se busca aquí en México Y alrededor del mundo Y algunos casos de aplicación Eso es en el caso de OpenCircles Y también actualmente estoy colaborando en la comunidad de GDG Poly Ayudando a la banda acá de las universidades Entonces vamos a darle, comienzo a esto Al inicio vamos a hablar un poquito sobre este caso de aplicación Que era como muy interesante Yo tengo como un trauma porque He tenido como la trágica historia De que siempre termino saliendo con chicas de ciencias biológicas Entonces les ayudo en proyectos de este tipo Como analizar patrones biológicos Cómo encontrar una diana farmacéutica en tal medicamento O en este caso con una chica de biología En cómo hacer un estudio a partir de patrones de inteligencia artificial Para el análisis del ecosistema Entonces por ahí va Y esto nos abre como las posibilidades de que Inteligencia artificial no es solamente hacer chatbots No es solamente como estar ahí en un banco Tecleando y buscando información para optimizarlo Y saber que Paco no ha pagado el copel O una deuda que tiene por ahí Sino que también tiene mucho campo de aplicación Tiene campo en la medicina, en la biología, en la psicología, en la psiquiatría A partir de esos patrones que nosotros podamos identificar Podemos darle solución a problemas de nuestro día a día Y a final de cuentas esa es como la intención de un informático O de un programador o de un tecnólogo Darle solución a través de las herramientas que nosotros tenemos En este caso saber programar y tener una computadora O si no tienes una computadora con un celular Y bueno, de esto se trata esta primera plática ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver qué es la intervención artificial Los tipos de datasets que se manejan Y una pequeña introducción a Data Science y Python En este caso, al igual que en su momento La revolución industrial causó miedo en los primeros lugares Donde empezó a impactar Que sobre todo fueron las maquilas de textura Las de producción de hierro Las de producción agropecuaria Hoy día tenemos una revolución muy similar Y la estamos conociendo como Revolución 4.0 o Industria 4.0 Y ya no se trabaja con mano de obra humana Sino mano de obra automatizada Y a final de cuentas Muchos de los procesos que hoy día son de contratación informáticos Es para automatizar procesos Podemos ver que inclusive ya hay cocinas Que están automatizando los procesos de cocina En el cual ya ponen los ingredientes Tu teclas a través de una pantalla Y ya automáticamente pequeños robots O en este caso ya maquinaria que les permite cocinar Lo empieza a hacer por ustedes Entonces ya no contratan chefs Sino ya nada más contratan todo este equipo Para que ellos puedan producir a grandes masas Grandes cantidades Y de eso se trata más o menos esto Dentro de esto también tenemos que La automatización brindaba dos grandes problemas Uno, cómo podemos optimizarlo Y dos, cómo podemos medirlo Y ahora que ya lo estamos midiendo Cómo podemos automatizar estos procesos Y a través de esto nacen como las primeras implementaciones De inteligencia artificial dentro de la industria Los podemos ver por ejemplo casos como lo es logística Han sido las primeras empresas que han estado implementadas En ese tipo de algoritmos y patrones El caso por ejemplo de Walmart Es uno de los más chidos Porque es de las primeras empresas Que empieza a hacer data mining y big data Sin ni siquiera existir esos conceptos todavía Entonces son como de esos casos muy interesantes Que ya estaban haciendo cosas como ciencia de datos Pero todavía no existía la ciencia de datos Entonces como de, quién sabe Y cosas así suceden todo el tiempo Entonces hablando un poquito sobre este tipo de datos Y cuáles son los tipos de datos que nosotros nos vamos a encontrar Tenemos estos dos tipos El tipo de datos conectados Y el tipo de datos desconectados O que no tenemos certeza cómo están conectados Normalmente cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos Podemos llegar a trabajar con el segundo Los tipos de datos que no sabemos exactamente cómo funcionan Y sobre todo este tipo de datos Lo podemos trabajar o encontrar con los vectores Que es lo que vamos a estar trabajando ahorita con lo que son el deep learning Dentro de los conectados Podemos encontrar los interconectados Los explícitos y los implícitos Los implícitos normalmente los encontramos en una base de datos normalizada Como lo puede ser una tabla de SQL O una base de datos que ya estemos trabajando más robustamente en Oracle El segundo caso El de los datos que no sabemos muy bien O tenemos certeza cómo es que están conformados Tenemos en base a células En base a puntos En base a escalares Y en base a vectores Que es el que les digo que vamos a estar trabajando hoy Para este tipo de librerías Python nos permite trabajar con librerías O bibliotecas como las conozcan Muy potentes En este caso hay dos que son muy populares La primera es NumPy Que nos permite trabajar con puntores y arreglos ¿Y cuál es la diferencia entre ocupar arreglos locales dentro de Python Y un vector o un arreglo con NumPy? ¿Alguien lo sabe? No Sí, exactamente Como lo acaba de decir su compañero que está por ahí atrás NumPy ya está virtualizado para el ambiente Ya lo tienen como todo el ecosistema listo para empezar a trabajar Entonces dentro de las ventajas que les aporta para el desarrollo Es que NumPy es más rápido NumPy es más ligero para ese tipo de operaciones Y para ese tipo de datos Entonces si ustedes compararan el tipo de un arreglo Y en este caso el tamaño o el peso En comparación de uno local o nativo de Python Van a encontrar sobre todo dos diferencias Que uno pesa más y el otro es más rápido Que en este caso los dos más rápidos Bueno, el menos pesado y el más rápido Es el que tiene con NumPy La otra librería que es muy usada es Pandas ¿Alguien ha escuchado de Pandas? Pandas es como muy común Y Pandas viene de panel Breakpoint Oye cuando me pasa Necesito mi cadena de post-its Pero igual Al igual que NumPy Pandas nos permite trabajar con grandes bases de datos A partir de datasets Y poderlos trabajar de una manera más organizada Igual ya tiene con funciones predeterminadas Que nos permiten irlo trabajando Acá lo vamos a ir viendo Pero igual Ahorita varios ya se integraron Lo que les comenté es que vamos a ver primero Una presentación pequeña Y luego les voy a pasar un short link Para que ustedes vayan haciendo el code lab Sin tener que instalar nada Entonces se van a ir como más rápido Empezando a desarrollar Igual tienen la posibilidad de copiar el code lab Les recomiendo que todavía no lo hagan Sino que nada más guarden el link Porque les voy a estar metiendo más ejemplos Y voy a hacer más pesado ese archivo Para que tengan como más madera con que trabajar Entonces Ese es como un punto y aparte aquí Y bueno Uno de los sitios Donde ustedes pueden encontrar data Para ir jugando Y donde nosotros obtuvimos la data Para ir trabajando en este caso Con los tipos de biodiversidad Es con los datos oficiales de Estados Unidos En este caso Con el de Data for Economic Growth Aquí tienen diferentes tipos de datos Datos de agricultura Cambio climático En este caso también de comercio De ecosistema De educación De energía Entre muchos otros Este es uno de los datasets Más chivos que pueden encontrar Porque toda la data que tienen ahí Ya está normalizada Y ya está estandarizada Entonces ya no tienen como tantos problemas De que tienen que limpiar datos Y aparte tienen que encontrar la media O si faltan datos Los tienen que empezar como a recuperar Ya no tienen que hacer todos esos procesos Cuando lleguen a trabajar Con conceptos de Big Data Y Data Mining Se van a encontrar Que la limpieza de los datos O tener un buen dataset Es casi toda la chamba Un 80% Más o menos De todo el trabajo Termina siendo la limpieza De tener un buen dataset Entonces Estos datasets Ya están muy buenos Para que ustedes ya puedan empezar A trabajarlo Y no tengan como que ir perdiendo Tanto tiempo Igual está muy cool Que aprendan a hacer Data Mining Porque si llegan a trabajar En una empresa Que no está acostumbrada Sugiero no estar volcado A hacer Data Science Sino que nada más Hicieron un pequeño equipo Ahí de desarrollo Para poder exportar esos datos Van a encontrar mucha basura de datos Y muchos datos útiles Que están revueltos Entonces no está de más Que aprendan un poquito Sobre análisis de datos De hecho Puedes conectarla también Ya sea que tengas un kernel Lo conectas Y la mandas a llamar Y la empiezas a minar O puedes utilizar una librería Donde ya nada más La invoques Jales los datos Y ya lo estés trabajando Dependiendo como la quieras interpretar Si no Igual puedes descargar Alguien se reúna Igual te puedes descargar Los datasets Y los puedes trabajar De manera local Pero igual A través de las APIs Está todavía más cool Porque ya no tienes que hacer Tantos procesos manuales Y puedes irte Como recorriendo varios datasets Donde ya nada más Estarías cambiando Como algunas modificaciones Dentro de la lógica De lo que estás generando Y empezar a trabajar Más chido los datasets Bueno Igual Tienen esta Que es DataGob Y ahí también encuentran Mucha información relevante Nuestra información Para el proyecto De ecosistema A partir de MinerDatos Sobre todo Fue de esas dos páginas Igual aquí pueden consultar Mucha información Y nosotros Nos enfocamos Sobre todo En los casos De focas Y ballenas En Alaska Es esta Es Open Data for Economy Ground Esta es una Por ejemplo En el caso De lo que nosotros hicimos Nosotros jalamos La data Del ecosistema Y a partir De locaciones Jalamos solamente Las de las costas Que estaban cercanas Salasca Y esta es la otra Data.gov Igual hay una De la Organización Mundial de la Salud Que también pueden ocupar Entonces por ejemplo Hay un pequeño ejercicio Para Igual se los voy a subir Y se los voy a compartir Que es para encontrar La malaria En este caso Yo ocupé PyTorch Ustedes tienen como Un buen de datos sucios Y los tienen que limpiar Entonces es como Un buen ejercicio Para empezar a hacer Minería de datos Y hacer como todo el proceso Los datos que estaban Como sucios O que no servían Lo que decíamos Es que sacábamos Una media Y a partir de los datos Que eran la media Empezábamos a sustituirlos Con los datos Que nos servían Entonces ya tenemos Como un dataset Más cool para trabajar Ese también les puede servir Muchísimo ¿Tienen dudas por allá? Si tienen dudas Por aquí está el micrófono Ah sí Lo siento Le piqué a tu lab Por ahí dice Pueden pedir el micrófono No hay ningún problema Si tienen dudas Va Y bueno Dentro de los casos De éxito que hay Sobre cómo es que El data science El machine learning Y el deep learning Realmente están cambiando Las cosas Y están saliendo A flote de que sí Se están ocupando bien Y no solamente Para bajar fondos De inversión En San Francisco Es el caso Por ejemplo Del costo De la investigación De los análisis Del genoma humano En este caso Por ejemplo La investigación normal Con cómputo Asistido Por así decirlo Podemos ver que Llevaba como una línea Recta Sin ningún cambio Considerable Hasta 2007 Que es donde realmente Ya se empiezan a aplicar Patrones de machine learning Ya se empieza a explotar De una manera más intensa Todo lo que es Minería de datos Y cosas por el estilo Entonces ¿Qué es lo que encontramos? Que el costo de investigación Baja Y los resultados Se mantienen O en este caso Se optimizan Entonces Como uno de los Pequeños casos De éxito que hay Para O cómo es que realmente Sí se puede ocupar Y no solamente Para bajar fondos De inversión Para un startup Aquí hay otro De los reportes Que hay Y los tipos De reportes Que hay En este caso Este es para Responsables del cambio climático Cosas por el estilo Y bueno Los objetivos De esta investigación Eran como muy simples Implementar Un método Usado De ingeniería artificial Para en este caso Realizar estudios De datos ambientales Y análisis de patrones Dentro de los datos Que permiten Elaborar No sé Deducciones a futuro Por ejemplo Cuidar a las focas Y bueno Aquí venía como un concepto Básico y fundamental Sobre qué es Machine Learning Y las diferencias Entre Machine Learning Deep Learning Y redes neuronales Machine Learning No precisamente Tiene que ser Inteligencia artificial Nosotros podemos tener En este caso Estadísticas Y a partir de las estadísticas Nosotros tenemos que Normalizar los resultados Que estamos estudiando A través de los errores Por aquí no tengo una hoja Aunque creo que me podría Servir muy bien Pañuelo Sí Por ejemplo Dijéramos que nosotros Tenemos Unos datos Representados De esta manera A modo de que se fuera Como un gradiente O cosas por el estilo Si nosotros Tuviéramos que encontrar A partir de esto Un error O cuál es el error mínimo O la menor cantidad De errores Tendríamos que pararnos En esta punta de aquí Pero si nosotros Investigáramos Desde cualquier punto Cualquiera de los resultados Y de pura casualidad Quedáramos aquí Nos estaremos dando cuenta De que el error Realmente no es el Más bajo Y tampoco es el más alto O posiblemente Es un error mediano ¿Cómo es que nosotros Podemos medir Que el error Realmente está Siendo diferente Hacia abajo O hacia arriba O que estamos llegando Al punto más bajo Del error Esto es a partir De diferenciales Las librerías Las librerías Las librerías Las librerías Como TensorFlow Nos permiten Trabajar con diferenciales Para que en vez De nosotros Estar haciendo Cada diferencial Hacia arriba Y hacia abajo De cada uno De los vectores Nosotros ya Agarremos un Dataset de vectores Y los empecemos A trabajar todos En conjuntos Es como si hiciéramos Una gran diferencial Llena de diferenciales Dentro Pero en la cual Nosotros no los Estamos programando Sino simplemente Invocamos a la librería Mandamos a hacer Esa operación Y le pegamos A todos los Datasets Y ya la gente Que hizo esa librería Ya se encargó De hacer toda la lógica Para optimizar Estos datos Y llegar al error mínimo Eso también Tiene como dos Dos contras Dos pros y contras Por ejemplo Si nosotros llegáramos A un salón convencional De una escuela Tendríamos tres tipos De alumnos El alumno A Que es el alumno Que tiene un promedio De 8 o 9 Que se la pasa estudiando Todo el semestre Y que cuando llega Al examen No siente miedo El alumno B Que es este compa Que por más que le mete Información a su cerebro No le da para más Y truena el examen Es el que tiene Un promedio entre 4 Y 5 o 6 Es el que le cuesta Mucho trabajo aprender Y tenemos otro alumno Muy interesante El caso del alumno C El alumno C No estudia todo Lo que debería de estudiar Y la mayor parte Del tiempo Se la pasa como Echando coto con sus compas Pero consigue el examen Aprende que es lo que viene En el examen Y en base a eso Se pone a estudiar Y ya cuando llega El examen Tiene un promedio Entre 8 y 10 ¿Por qué? Porque ya está Más cerrado el error Y ya sabe Que va a venir en el examen Algo así pasa Con Machine Learning Tenemos el aprendizaje Supervisado El semi-supervisado Y el que no es supervisado ¿Quién de los tres Creen que tiene El mejor resultado? Depende el caso Porque por ejemplo El que ya tiene El examen Si le cambian El examen O de pura casualidad La reprueba Y le toca irse a ETS No va a saber Cómo viene el examen Sin cambio El que viene estudiando Todo el semestre Si llega a reprobar Ya va a saber O va a tener Más herramientas Para poderlo resolver De una mejor manera Y por otro lado Tenemos el que no ha sido Supervisado El que no sabe nada Y que llega como en blanco Y que posiblemente sabe O no sabe Y posiblemente pase O no pase Ahí podemos ver Cómo la diferencia Entre los tres tipos De Machine Learning Que tenemos Los tres tipos de aprendizaje Que normalmente son ocupados Y cómo es que se están mostrando En este caso Estas fórmulas Estas fórmulas Son las más básicas Que vamos a encontrar Para el análisis de errores Tenemos para entrenar Los errores Tenemos para la validación Del recorrido de los errores Que era lo que les decía Cómo es que nosotros sabemos Si tenemos que ir hacia arriba O hacia abajo Para encontrar el error Y finalmente nosotros Para poder testear el error Otro de los paradigmas Que hay dentro De Inteligencia Artificial Machine Learning Y Data Science Es la lógica difusa Si nosotros En este caso Tuviéramos a una persona Más alta que yo Yo diría que él es más alto Pero si yo tuviera Una persona más pequeña Que yo Él dirá que yo soy más alto Entonces La lógica difusa Es generar reglas A base De dos elementos Cómo es que estas dos conjeturas Nos sirven para definir Una regla Este tipo de lógica Lo pueden encontrar Como Logic Paradigm O también lo pueden encontrar Con Prolog Ya viene muy implícito Donde a partir de relaciones Entre objetos Ustedes pueden generar Una cadena de reglas Y así ustedes Poder hacer este tipo De paradigmas Son como árboles De decisión Un poco más Fuse Y más raros Por ahí Entonces por ejemplo Si yo no sé Que mi mamá Fue hermana de Paco Pero Paco Es mi papá Eso quiere decir Que hubo incesto Pero yo no lo sabía Sino las reglas Me orientaron A que eso sucedió Y es justamente Lo que pasa por acá Nosotros no sabemos Realmente cómo está Como toda la estructura Hasta que finalmente Pasa por todo el proceso Y podemos definirlo Por ejemplo Él puede decir Que él es más alto Pero no saber Que yo soy más bajo Que él Entonces tiene que pasar Por todo el árbol O por toda la cadena Para poderlo definir Y finalmente Viene la parte De redes neuronales Dentro de las redes neuronales Nosotros tenemos En este caso Puntos de entrada Canales de entrada Variables de entrada Como ustedes lo quieran llamar O vectores de entrada Dependiendo de cómo Lo estén manejando Tienen una capa oculta Que es la que se va a encargar Del procesamiento De la filtración De datos O de la función Que ustedes quieran realizar ahí Y finalmente Tienen un tipo de salidas Aquí va a variar Muchísimo la estructura Y les recomiendo Dos blogs En este caso Uno es libro Y otro es un blog Lo pueden encontrar Como neuronal zoo O zoológico de neuronas Donde pueden ver Todos los tipos De redes neuronales Que hay Pueden encontrar Que tienen una única entrada Y muchísimas salidas Tienen muchas salidas Y muchas entradas Hay unas que tienen Retroalimentación Las salidas También vuelven a ser entradas Entonces Ahí van a encontrar Muchísimo de este contenido Para que puedan irlo pudiendo Y bueno Otro de los paradigmas Que se ocupan Muy usualmente Son los árboles probabilísticos Como cuando lanzan Una moneda A partir de la probabilidad Ustedes ya pueden definir Si van a perder O van a ganar Y a partir de Estar lanzando Muchas veces Pueden decir Si van a ganar O van a perder Todo eso A través de regresiones lineales Eso también le sirve muchísimo Porque por ejemplo Volvamos al caso De los dos estudiantes Nosotros sabemos Que un estudiante Está como muy acercado Que realmente sucederá algo Nosotros tenemos Una regresión lineal Más estable Pero cuando a través De las pruebas Nosotros nos hemos dado cuenta De que el alumno Tiene buenos resultados En esta parte de aquí Los datos van a variar Y no van a tener Una línea estable Van a tener algo así Como una curvatura Y eso lo podemos Empezar a solucionar A partir de normales O también De polinomios Dependiendo como nosotros Lo vayamos a trabajar Ahí viene como la parte importante De por qué es Ahora sí que chido Aprender un poquito De matemáticas Para entender Un poquito de data science O conceptos de ese tipo Porque si no Luego les vuela la cabeza Y esta información Creo que realmente Les va a servir muchísimo Porque cuando estén trabajando Con grandes cantidades De datos Tienen que checar Estos conceptos Que son de Big Data Que Big Data Se basa en estas cuatro V Que es velocidad Volumen Variedad Y veracidad Y esto nos sirve muchísimo Para hacer un buen resultado Dijéramos que nosotros Queremos hacer un estudio Para la detección de cáncer Pero todos los datos Que tenemos Son de un único usuario Entonces los datos Realmente no nos van a explicar Cómo es que se comporta Todo el Ahora sí que todos Los demás casos de cáncer Entonces necesitamos variedad Y necesitamos volumen En el caso De la velocidad Necesitamos muchísima Velocidad de procesamiento Porque imagínense Que tenemos dos semanas Para poder entregar Un resultado De una persona Si tiene cáncer O no tiene cáncer Y nosotros nos tardamos Cuatro semanas Son dos semanas extras Que le pudimos Haber brindado a un paciente Para su tratamiento Y finalmente La veracidad de los datos Qué tan reales Son esos datos Realmente podemos confiar En ellos Imagínate que esos datos Fueron truqueados Entonces le estás diciendo A alguien que no tiene cáncer Cuando posiblemente Tiene cáncer Entonces Estas cuatro V Téngalas muy presentes Cuando buscan un dataset Chequen que las trate De cubrir Que tenga variedad Que tenga velocidad Que tenga volumen Y que tenga veracidad Y bueno Esta es una de las estructuras Más básicas Que van a encontrar De redes neuronales En este caso Fue la que utilizamos Nosotros teníamos Una única variable De entrada Luego la empezamos A procesar Y teníamos una salida Y luego nosotros Hacíamos feedback La misma feedback Retroalimentaba La capa que estaba oculta Y seguíamos metiendo Más datos Por cada uno de los vectores Que íbamos recolectando De nuestro dataset De ecología Y teníamos algo Como esto de acá Esto era exactamente Lo que les decía Si nosotros hubiéramos creído Que simplemente Había como un caso Exitoso Hubiéramos puesto Una regresión lineal Y nos hubiera lanzado La regresión Pero ¿Qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta Todos los datos Hacen más una curvatura Que una regresión lineal Entonces si nosotros Hubiéramos definido La regresión lineal Tal cual como va Hubiera fallado el experimento Y no hubiera servido Porque no está representando Al universo muestra Un universo muestra Es toda la cantidad de datos Hasta aquí todos Me han entendido De lo que estoy hablando Es que creo que me puse Algo deep de matemáticas Lo siento Pero bueno El estado muestra Son todos los estados Que nosotros estamos contemplando Hay unos que son aceptados Y otros que no son aceptados Es como si tuviéramos Como un bote Así grandote Y estuviéramos tirando pelotitas Nuestro estado muestra Que estábamos aceptando En este caso Eran los datos De ecología Que nos servían Y los que no aceptábamos Eran los que no servían O que en este caso No entraban dentro Del área que estábamos investigando Por ejemplo Que fueran de la región oeste De Estados Unidos Y no de la región este En específico Entonces Al estudiar todos los datos Conseguimos ese pequeño hilo Y a través de eso Ya podemos Como empezar a hacer predicciones Y empezar a sacar como datos Por ejemplo Esto es Un archivo XML Que ustedes pueden estar consultando También pueden estar Leyendo archivos XML O páginas web Dependiendo si hacen Web Scrapping Y bueno Esto era algo De lo que estábamos También consultando Esto es algo También muy interesante Aquí tenemos Una barrera de posibilidades Y es donde Delimitamos En este caso Dos grupos O dos segmentos De información Si nosotros La abrimos demasiado Tenemos Esta disparidad Que estamos aceptando Tanto los datos De aquí como los de acá De los rojos Y de los verdes Ambos Y eso nos sesga muchísimo Los resultados finales Lo más recomendado Es que llegáramos A un término medio Lo que pueden hacer Para este tipo De investigaciones Es que si ustedes Bajan un dataset Utilizan el 80% Para tratarlo con datos Y un 20% Para después testearlo Así ya no afectan Lo que habrán hecho Por ejemplo Si están utilizando Machine Learning Lo entrenan Con el 80% De ese dataset Y el otro 20% Así como viene Lo ocupan Pero algo muy importante Es que por ejemplo Si utilizaran La lista de usuarios Por ejemplo No sé Una lista de terapias De un usuario Podríamos ver Que los datos Van cambiando Dependiendo del tiempo Entonces ahí Tendrían que hacer Un método Para poderla Medir de una manera Relatoria Y que no sean Los mismos datos Consecutivos Porque entonces Tendríamos un sesgo Ya agarran ese 20% Lo testean Y el otro 80% Lo ocupan Para aprender En este caso Esto fue Algo de lo que Estábamos Consiguiendo Igual Si se dan cuenta Como que pasa La regresión lineal Por ahí Pero al momento De hacer el experimento Pues Ahora sí que Sale todo raro Y terminamos Utilizando Exponentes Y bueno Aquí viene Como un pequeño Ejemplo De la distribución Y la optimización Que obtuvimos Y algunos resultados En este caso El machine learning Que hicimos Tuvo un 79% De efectividad La media Es que tiene que ser De 80% Hacia arriba Todavía no está tan mal Pero tampoco Está tan mejorado No era muy óptimo Aquí había como Un pequeño mapa Que utilizamos Como para comparar Si realmente Estaba bien Los datos Que estábamos ocupando Y pues Más o menos Ahí como que Cumplió las expectativas Y unas breves Conclusiones Les digo que era Más como para implementarlo En ciencias biológicas Porque yo lo me rompió En el corazón Entonces Pues Por ahí quedó esto Y bueno Por favor Si pueden abrir Este link Ahí tenemos El code lab Del cual nos vamos A estar apoyando En esta ocasión Sí Igual si tienen que irse Saben que no hay ningún problema Lo pueden seguir Ya está todo especificado Ahí Está todo descrito Para que lo puedan ir Siguiendo en su casa Para que lo puedan Seguir en remoto O para que lo puedan Repasar luego Como les comentaba A este le vamos a meter Todavía como más punch La verdad Quiero también Consumir una API Para que ustedes También vean Cuál la diferencia Entre utilizar datos Puros ahí Una API Y La diferencia Entre ocupar O explotar datos Directamente Desde una API Hasta aquí Dudas Preguntas Traumas Desilusiones Amorosas De que alguien Ya ha trabajado O esté estudiando Algo relacionado A Data Science Sí Súper cool Está chido Los demás Venían de medicina De química Sí Medicina Rifa Ya la mayoría Pudo abrir El CodeLab Igual La idea De abrir Los CodeLabs Es porque Nos ha pasado Que luego Llegamos Así como Bien contentos Como decía Vamos a hacer Una aplicación En Android Y las Compus No tienen instalado Nada para Sí Y aparte Le tienen que instalar Cosas Y no los deja Entonces Sí Como que se atoran Y se van Entonces así Ya es más dinámico Y van siguiendo El taller Y si se quieren ir Sin ningún problema Lo pueden seguir En su casa Igual Voy a hacer Otro CodeLab Que Ahorita ya lo estaba Terminando Pero todavía me faltan Algunas cositas Es como hacer Un chatbot Con PyTorch Entonces Está como Súper cool Porque PyTorch Como que He visto que no hay banda Que lo maneje Y nadie lo enseña Entonces como ¿Qué rayos? Y está súper cool Porque la parte De las regresiones Es súper óptimo Para encontrar errores ¿Cómo se llama PyTorch? Es que Dependiendo Cómo tú quieras Estructurar el chatbot Son las herramientas Que puedes ocupar Puedes ocupar Python Pelón Así como va Puro Y correrlo Y pegarle directamente A Messenger Nada más Ahora sí que Modificando Los tokens Necesarios Para que Le pueda pegar O puedes utilizar Un framework De desarrollo Como puede ser White Wid.i Dialogflow Que antes era IA O también puedes utilizar Fast.i O también PyTorch Dependiendo de lo que Vayas a utilizar PyTorch Lo que te optimiza Es el análisis De errores En unas partes Y también De que ya tienes Un marco de trabajo Entonces ya Tienes como Todo acelerado Para que puedas Trabajar más rápidamente Aquí ya han Trabajado Con Keras Keras No Va Va TensorFlow Sí Sí Va Pues vamos Ya todos Podrían abrir El link Sí Súper Ché Va Bueno Alguien ya Ha ocupado Un CodeLab Es la primera vez No Nunca lo han Ocupado Bueno Les hago Como un pequeño Review Yo también Lo acabo De abrir Aquí Entonces Está como Limpio Dentro de Un CodeLab Ustedes tienen Un turno De desarrollo Pueden ocupar Tanto Python Como R Entonces Está como Muy chido Para que Ustedes Puedan Trabajar Más rápido Entre En equipo Y para Poder Documentar Código En este Caso Por ejemplo Si ustedes Quieren Correr algo Le dan Click Aquí Empieza A correr Y les Empieza A decir Que en Un País Está Instalado Por ejemplo Si yo Pongo NP Punto Ray Y dentro De este Coloco Estos Corchetes Y luego Pongo Que va A ser Un Uno Y Un Dos Pero Se lo Voy A pasar Algo Entonces Así es Así es Lo va Ejecutando Entonces Está Como Super Cool Si ustedes Van Documentando Y van Trabajando Como un Equipo En Proyectos De Este Indule Pequeños Proyectos Porque Ya van Como que Empezando A documentar Prueban Su Código Lo Testean Y les Dice Si Realmente Tienen Eso Entonces Como les Digo Si Se Tienen Que Retirar Si Les Queda Algo Lejos Si Por El Tráfico Se Tienen Que Ir Antes Igual Se Pueden Ir Ya Tienen Todos El Codlab Quieres La Liga Para Acceder A Codlab Es Este De Aca Shirlink Shirlink Igual Le voy A Empezar Bueno Le voy A meter Más Cosas Para Que Esté Como Más Completo Todavía Y No Sea Como Un Dumi Ejemplo Sobre Deep Learning Entonces Ya Si Tienen Como Más Cosas Dudas Sobre Contenido Que Pueden Estudiar Recursos Pueden Ir Como Tirándolas Dentro De Taller No Hay Ningún Problem Alguien Trae Mezca Todos Son De Computación Un Área Afín Como Matemáticas O Química Sistemas Si Está Chido Si Yo Venía De Química Entonces Está Está Muy Raro Si De todo Mundo Este Tipo De Contenido Todo Lo Estamos Publicando Aquí En Developer Circles Igual Aquí Hay Un Curso De Chat Bots Por Si Lo Quieren Seguir Está Ah Es Este Si Es Un Curso Completo Sobre Chatbots Igual Si Quieren Como Irlo Trabajando Es Gratuito Y Tienen Más Cursos En La Sección De Unidades Aquí Como La Pantalla Está Chiquita No Se Alcanza A ver Creo Que La Sección De Unidades Así Así Está Aquí En Unidades Tiene Muchísimo Contenido Para Que Ustedes Puedan Aprender Igual Ya Subimos Uno De PyTorch Entonces Si Quieren Aprender Aquí Tenemos Curso De Introducción A Machine Learning Con PyTorch Igual Pueden Acceder Nada Más No Se Olviden De Contestar Las Encuestas Para Que Puedan Acceder Al Grupo Cuando Se Inscriben Al Grupo Les Pide Que Rellenan Unas Encuestas Si No Las Rellenan Por Automático Los Elimina Porque Los Detecta Como Chatbots Entonces Si Por Contesten Aunque Sea Data O Algo Así En La Encuesta Para Que No Los Bané Lo Encuentras Como Facebook Del Círculo Ciudad de México Si De hecho Ahorita Tenemos Un Como Hackathon El Premio Son 26 mil Dólares Donde Tienen Que Desarrollar Cosas De Realidad Aumentada Realidad Virtual O Juegos Dumi Para Facebook Si Saben Conceptos Básicos De HTML 5 Y Javascript Ya Lo Hicieron Y Pues Bueno Ahí Pueden Ver Como Todas Las Bases Pueden Encontrar Más Contenido Y Normalmente Estamos Publicando Cosas Sobre Machine Learning Data Science Y PyTorch Dudas Preguntas Ahorita es solo lectura Pero Como les decía Pueden generar una copia Si se dan cuenta Por ejemplo Acá arriba Si ustedes quieren editar El código Le dan aquí En File Y En Save a Copy In Drive Cuando ustedes generan La copia La copia ya es editable Para ustedes Ahorita nada más está Para que la puedan ver Entonces nada más Van a ir ejecutando Y van a ir viendo Como el demo Si ya le quieren meter a mano Si ya lo quieren modificar Lo correcto Es que utilicen Save a Copy In Drive Y empiecen a modificar Su propio archivo Lo que les comentaba Es que todavía No es como el archivo final Le voy a meter Como más cosas Para que esté Como más completo Y sea como un corcito O un tutorial De unas tres horas Para que ustedes tengan Como más recursos Para poder estudiar Si Y bueno Vamos a arrancar Creo que ya todos Tienen esto Ya todos están con el link Dejen Voy por mi agua Bueno Igual Aquí viene Bueno Les puse la documentación Sobre qué es lo que pueden hacer Con Deep Learning Creo que Aquí no hablé De la diferencia Entre Machine Learning Deep Learning Y redes neuronales Pero lo pueden entender así Machine Learning Son un conjunto de algoritmos Que les permite encontrar Patrones similares Y empezar a optimizarlos En este caso Dependiendo qué es lo que quieran hacer Redes neuronales Como ya lo habíamos visto Es como si tuviéramos Una estructura muy definida Para poder optimizar Este tipo de algoritmos Y todavía Tener un resultado final Más óptimo Y el Deep Learning Es como si nosotros Todavía ampliáramos más El ranco de aplicación Háganme cuenta que La gráfica que nosotros Tenemos por acá Esto de acá Son redes neuronales ¿Cómo es que nosotros Logramos hacer O que cambie esto De redes neuronales A Deep Learning? Que nosotros A través de no saber Qué es lo que está pasando O no saber En este caso Qué es lo que se está Interpretando dentro De la red Oculta Hagamos más grande Y tengamos más capas Dentro de cada capa Cuando nosotros Tenemos muchas capas De procesamiento Ya empieza a transformarse De ser una red neuronal A En este caso Un protocolo Un proceso O un algoritmo De Deep Learning Ya tenemos algo Todavía más robusto Y que tiene una certeza Más grande De que realmente Va a funcionar Y aquí Hay otro concepto Muy interesante Entre Deep Learning Y redes neuronales Están las redes difusas Las redes difusas Es cuando nosotros Utilizamos algoritmos En este caso Lógica difusa Para empezar a definir A través de estas reglas Que nosotros no conocemos Pero podemos definir En árboles Cómo es que nosotros Vamos a tener interacciones Y cuáles van a ser Los datos que vamos a tener Como resultado final Igual Estas reglas Como no las conocemos Por estar en la capa oculta Tienen sus propias Modificaciones Y si ustedes Todavía las hacen Como más modificaciones Se puede convertir En algoritmos Genéticos Dependiendo Cómo lo apliquen Entonces No son como Elementos aislados Es como si ustedes Tuvieran como un pastel enorme Con diferentes Elementos Como son los huevos La harina La leche Y a partir de Cómo ustedes Los pueden ir juntando Es el resultado De lo que ustedes Al final Van a conseguir Ustedes pueden tener Como los mejores productos A la carta Pero si no siguen Bien las instrucciones O no saben Cómo preparar el pastel Pues se les quema Es algo así De lo que se trata Con esto Van a tener que Bueno ampliar Como su panorama Muchísimo Y no es como Que nada más Aprendan unos cuantos Algoritmos De Machine Learning A veces se aplican Y a veces funcionan Pero cuando lo quieran Aplicar a más grandes rasgos O tengan que Hacerlo escalable Es donde Se complica un poco Y bueno En este caso Está algo lenta Bueno Lo primero que hacemos aquí Es definir nuestra librería Que es NumPy NumPy O una librería O en este caso Una biblioteca La declaramos a partir De Import NumPy As NP A partir de SP O NP Nosotros podemos importar El arreglo Que es con el El elemento básico Que vamos a estar trabajando Se dan cuenta En su pequeño CodeLab Que tienen ahí abierto A una variable Llamada InputData Estamos pasando El arreglo O los datos Que tenemos en ese arreglo Es como si nosotros Tuviéramos un puntero O un apuntador Hacia esa dirección de memoria Posteriormente Nosotros generamos Un vector Que encontramos acá abajo Que se llama Wakes Wakes tiene diferentes nodos Tenemos el nodo 0 El nodo 1 Y una salida La output Si nosotros Tuviéramos esto de acá En esta parte de aquí Nosotros tenemos nodos Y tenemos nuestra output Lo más parecido Que tenemos En el ejemplo Que tenemos ahí Es que tenemos Dos entradas Y una salida Se dan cuenta Es lo que tenemos En los Wakes Ustedes si generan una copia Igual pueden añadir más Wakes Y seguiría funcionando El ejemplo Entonces aquí Lo que tenemos es Nodo 0 de entrada O nodo 1 de entrada Y un output de salida Posteriormente Lo que estamos haciendo Es que a partir del nodo Value 0 Le estamos pasando Los datos De un nodo en específico Que es el Dato 0 Sumamos los datos Que va a tener Y aplicamos Lo que tenemos En input data Una vez que nosotros Ya hemos realizado esto Ahora vamos a hacer Lo mismo Para la siguiente capa oculta Que es el nodo 1 Lo que hacemos Es que declaramos Igual Una variable Llamada Nodo 1 value Ahora si que Mandamos a llamar A import data Lo multiplicamos O en este caso Lo pasamos Al dato que tenemos En la capa oculta Y el resultado De todo eso Lo sumamos Bajo un poquito más Y bueno Igual Para simplificar Ahora Este procesamiento Que tenemos Vamos a crear Una matriz Con un pipe De los valores De la capa oculta En este caso La matriz Se declara De la siguiente manera Si se dan cuenta Tenemos Hider Guión bajo Ledger Guión bajo Value Mandamos a llamar El array Y el array Va a tener dos valores En este caso El input de entrada Y el input de procesamiento De la capa oculta Que son justamente Los que dicen Node 0 Y node 1 value Posteriormente Imprimimos La Dejen La ejecuto Imprimimos La Matriz Y lo que tenemos Es que tenemos Todos los datos Del array 1 Más Los datos Que ya fueron Afectados De El nodo De la capa oculta Ahora Déjenme Le bajo Está Laro esto Ahora Una vez que ya tenemos Nuestra matriz definida Lo que vamos a hacer Es multiplicar Los valores De nuestra capa oculta Con los pesos De la capa de salida Dependiendo Cómo ustedes Vayan a aplicar El algoritmo Es como ustedes Pueden aplicar En este caso El pesos Los pesos Algunos los ocupan Para identificar errores Y otros Para optimizar El algoritmo Dependiendo Cómo lo vayan a ocupar Normalmente lo ocupan Para identificar errores Entonces por ejemplo Lo ocupamos Para multiplicar Los pesos Por la capa de salida Y nuevamente Utilizar La función Zoom Para obtener Una predicción En este caso Unos datos Recolectados Y lo que tenemos Es que a output Le vamos a estar pasando Este proceso Si se dan cuenta Agarramos La matriz Que ya tenemos Procesada Agarramos El punto Que en este caso Va a ser el de la salida Y los datos Los vamos a estar pasando Como la predicción Y si nosotros Imprimimos output La primera predicción Que tenemos Es de 182 Ahora Igual Si quieren Como ir agondeando Como en estos Qué es lo que está pasando Les puse el texto Entonces ahí ya pueden ir Leyendo como el CodeLab Más a fondo Por ejemplo Ahí les puse Que las funciones De activación De proceso De una edición Múltiple Es solo la mitad De la función De una red neuronal Porque todavía Vamos a seguir Haciendo más procesos Ahora lo que vamos A pasar a hacer Es hacer La relación Entre las rectas No lineales Y las lineales Para saber Cómo es que se están Comportando nuestros datos Si los datos Que estamos procesando Realmente son los adecuados Y si el resultado Que estamos obteniendo Realmente es el óptimo Entonces lo primero Que vamos a hacer Es que vamos a generar Una variable Que se llama Node0act A esta le vamos a pasar Una función Que se llama Tan De NumPy Y a esta le vamos a pasar El atributo De Node1 Guión bajo Value Y otro que es Node1act Igual a NP.tan De la función Node1value Que son los dos valores Que ya estábamos obteniendo En este caso De la capa oculta Y el puntero de entrada Posteriormente Nosotros vamos a generar Otra matriz Que en este caso Es la Hide and Lauger ValueAct Que igual Le volvemos a pasar Los datos del arreglo Le pasamos los datos Del nodo 0 Y del nodo 1 Y volvemos a imprimir Los datos Que encontramos En esta matriz En este caso Encontramos que el arreglo Nos dice que El rango de aplicación Es desde 1 punto Hasta 1 punto Lo que nos está diciendo Es que Nuestro error O en este caso La optimización De lo que estamos trabajando Es óptimo Porque nuestro rango No es más alto O más allá De los valores Que estamos integrando Tenemos un punto de entrada Y un punto de salida Todo está cool Si nosotros hubiéramos tenido Como un fallo En los pasos anteriores Nos podría salir algo Como 1.32 1.64 Dependiendo Que tan mal haya sido La implementación que hicimos Igual Si ustedes ya generaron La copia Pueden ir modificando Los datos Ahora Como pueden observar La diferencia entre High Value Layer Y el High Value Act Es que Hay como una diferencia Entre lo que tenemos Al inicio Y ahora lo que tenemos Al procesarlo Entonces lo que vamos a hacer Es que Vamos a mandar a llamar En la salida La diferencia de estos dos Entonces lo que tenemos Que ahora tenemos El High Value Values Act Lo estamos pasando Por el procesamiento Del punto de salida Y es algo así Como si nosotros Estuviéramos haciendo Una regresión lineal Después de nosotros Hacer eso de acá La salida Que estaríamos esperando Es Que tan óptimo Es La operación Que hemos realizado Anteriormente Ahora Para esta parte De acá Vamos a aplicar El Rule Que es una función De activación De los nodos De una capa oculta De lo que se trata En esta parte De aquí Es que nosotros Procesemos La capa oculta Empezarla Como a manejar Y manipular Para saber Cómo es que se está Manejando Cómo es que está Funcionando por dentro Y poderla testear En este caso Rule va a ser Una función Que nosotros Vamos a generar Le vamos a pasar El input Que estamos recibiendo Y a partir de esto Nosotros vamos a definir Un output máximo Entonces Por ejemplo Lo que estamos viendo Acá abajo Es que nuestro Rule Es una función Como pueden ver Dice Death Rule Estar recibiendo En este caso El dato de entrada Y estamos definiendo Cómo es que La función de activación O la regla de activación Va a funcionar Si se dan cuenta Tenemos el dato de output Que va a ser la salida Estamos buscando A partir del dato 0 Hasta la entrada De lo que estamos recibiendo Y vamos a obtener El valor máximo Posteriormente De la Ahora sí que De la función Vamos a retornar El valor de salida Y un poco más abajo Que igual viene dentro de esto Tenemos cómo es que Nosotros estamos Manipulando estos datos Tenemos cómo es que Nosotros estamos Calculando el valor Para el nodo 0 En comparación Del nodo de salida 0 Y cómo es que Nosotros estamos Calculando el valor 1 En comparación Del dato de salida 1 Es lo que les decía De tener retroalimentación Nosotros estamos Comparando el dato Del nodo 1 Que ya teníamos En comparación Del dato del nodo 1 De salida Que estamos teniendo A partir de esto Nosotros podemos Ir optimizando Nuestra red neuronal Y ir optimizando Los procesos Que están dentro De nuestra capa oculta Posteriormente Tenemos nuestro modelo Si se dan cuenta Tenemos cuál es La salida de nuestro modelo La empezamos a testear La multiplicamos Por nuestra capa O en este caso En nuestra matriz De salidas Y volvemos a sumar El resultado Para tener una Una predicción Y finalmente Nosotros estamos imprimiendo Un modelo de salida Que en este caso Es lo que nos está regresando Me faltó ejecutar Todos los demás Pasos anteriores Si no encuentro Dull No lo va a ejecutar Hubo un dato aquí Que seguro No ejecuté Eso es algo Que también tienen Que checar Tienen que ir ejecutando Cada uno de estos Porque es lineal Es como si tuvieran Un código Así Por así que Comentado Si no ejecutan Cada uno de estos No les va a correr Entonces Déjenme regreso A ejecutar unos Hay algunos métodos Que si funcionaron Pero van a haber unos Que van a tronar Si Hasta aquí Dudas Preguntas De todos modos Todo viene ahí En el documento Como que Le metí chido Si tienen dudas Por acá están los micros Sí Déjenme la llevo así Esperamos que ahora sí Ah, listo Ahora El resultado De lo que estamos sacando En este caso Es que nuestro Modelo de salida Nos marca cero Alguien Tiene O Se imagina Por qué nos está regresando Cero Nuestro valor de salida Si todo lo que deberíamos De estar ingresando De estar ingresando En este caso De la sumatoria De todos los datos NPI No se puede integrar Bueno Lo que está pasando Con nuestro modelo Es que Al momento de estar Haciendo la observación De nuestra capa Uno de los datos Que justamente Es el de nodo Uno Al finalizar Todo nuestro procesamiento Ya no está regresando Nada Porque lo que estamos Haciendo es que Cuando nosotros Terminamos De mandar Nuestro último dato No tenemos una regla Que nos defina Que ese último dato Tiene que volver A regresar algo Entonces Lo que hace Es que nos regresa Un dato como null Y el dato null Nos regresa un cero En esta parte de acá Es como esos Procesamientos raros Que tenemos Y de las cosas chidas Que podemos encontrar Cuando trabajamos Con un py Si nosotros Trabajáramos Con python Limpio Así sin librerías Cuando nos regrese Un null Nos lo tronaría Porque no es Del tipo numérico Entonces Ahorita es lo que está pasando Y es lo que van a encontrar Un poquito abajo ¿Cómo es que nosotros Podemos optimizar Esa operación de ahí? ¿Cómo es que nosotros Podemos evitar Que nos regrese un cero? Lo que estamos haciendo Es que nosotros Ahora estamos definiendo Una función Que se llama Predice con la red Y a partir de nuestra red Vamos a definir Cuáles son los datos Que estamos teniendo Los datos que tenemos De salida Y una vez que nuestro Dato de salida Ya haya sido el último Nos regrese ese último dato Como el dato final De salida Y ya no entre dentro De este mismo ciclo De retroalimentación Entonces Igual Por ejemplo Aquí volvemos a llamar A numpy Generamos Un nuevo arreglo Que se llama Right data Generamos Nuestros nodos pertinentes Para volverlo a trabajar Y ahora vamos a hacer Nuestra predicción Se dan cuenta Volvemos a hacer lo mismo Sumatoria del nodo 1 Sumatoria del nodo 2 Y se lo pasamos al input Tenemos el output Y el output pasa a ser el input Pero ahora Le estamos pasando Como instrucción final La rule Entonces en vez de que se quede ahí Indefinidamente En nuestra rule Y llega un momento En el cual se truena Mandamos a llamar A nuestra rule Si ya no se cumple Simple y sencillamente Ya no la sigue Y en la parte de abajo Tenemos nuestras capas ocultas Que en este caso Tenemos nuestra capa de salida Oculta 1 La capa de salida 1.0 Y en este caso También las entradas Dentro de nuestras capas Que es la 1.0 La 1.0 No, la 1.1 Y nuestras salidas Que son la 1.0 Y la 1.1 Vuelven a entrar En nuestra capa oculta de salida Las procesamos Tenemos nuestra RAI Como nodo 1.0 output Y el nodo 1.1 output Y finalmente Tenemos el procesamiento final Que es Que es lo que obtenemos En la última capa de salida Del hidden input Lo volvemos a meter Dentro de nuestro modelo Lo comparamos Con nuestra capa de aplicación Y Lo comparamos Con cada uno De los puntos O de los datos Que se estuvieron guardando En nuestras salidas Hacemos la sumatoria Para poder hacer Nuestra predicción Y finalmente Regresamos a esa predicción Y se dan cuenta Por ejemplo El modelo Ahora si predice Que los datos En este caso Son 182 Y que la primer Capa de aplicación O la primer capa Ha aplicado Del 26 al 0 Y la segunda Del 0 al 26 Para tener un resultado Más óptimo Hasta aquí Viene como Este pequeño Tutorial que les armé Si tienen dudas Pueden checar el documento Ahí viene todo Especificado No hay medio problema Creo que soy torpe Escribiendo Entonces Se lee raro En algunas partes Pero si tienen dudas Igual las voy a ir Corregiendo Y si tienen más dudas Ahorita estamos como a tiempo Para que las vayamos contestando Si quieren Vayan siguiendo el tutorial Hagan una copia Intenten hacer su propia versión Modifiquen el código Y por aquí voy a estar Dándome vueltas Para irlos No sé Tutoreando Como para tirarles parito Acá Todo más chido Sí Entonces Como ya tienen todo No hay como mayor problema Si tienen que retirarse No hay problema Y si quieren ir siguiendo Este tutorial Si quieren ir siguiendo Como los ejemplos Si los quieren ir modificando Generan una copia En este momento Sirve que van modificando El archivo Pueden ir aprendiendo Cómo se ocupa CodeLab Pueden generar Un nuevo CodeLab O si quieren jugar Con cosas por el estilo Igual está súper chido Tengo presentaciones de cómo hacer Machine Learning con Cloud Y procesamiento de data Y cosas bien chidas Creo que aquí no es Ah sí Tengo esta otra De cero Machine Learning con Google Cloud Que también se las puedo compartir No sé cómo quieran Que se las comparta Si genero un short link Y ustedes ya nada más Consultan los datos Cosas por el estilo O Va ahorita Se las comparto yo creo En un ratito Va Mientras pues Síganle Pues metiendo mano al código Hagan como algunos ejemplitos Ahorita voy por allá Ah sí Sí Tengo Bueno Para este tipo de proyectos Utilizo Kaggle Y ahí de hecho Tengo un proyecto De análisis de datos De Ah se me olvidó Malaria Malaria con PyTorch Igual el chatbot De PyTorch También está ahí Entonces se los comparto también Pues es que todavía Lo estoy terminando Ya está como Así Pero Falta terminar algunas cositas Para lo publica Sí En el grupo normalmente Publico todo Igual ahí doy los talleres online Sí Dudas por acá Preguntas Sí Ahorita se las comparto Sí Ah te paso la liga Esta es la liga Del QLab Es un short link Que entonces está súper cool Dudas por acá Preguntas No Todo bien Súper súper Hola ¿Qué onda Belén? ¿Sí es Belén? Sí Sí En cuanto al streaming Creo que ya sería todo Ya nada más ahorita Son como cositas Y detalles presenciales Porque les compartí Todo por un depositorio Entonces ahorita Van a estar haciendo experimentos Y les voy monitoreando Entonces mande un mensaje Y les voy a ir Con No caigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.